Saludos y bienvenidos a Paulismo. En esta sesión tenemos un tema muy muy interesante, al igual que el video anterior con Michel Jordán, donde hablamos sobre la isla de Friendship. Hoy tenemos información extra y algunos detalles interesantes sobre Ernesto de la Fuente y otros. Vamos a hablar hoy sobre el fraude de la ufología y también aquellos temas que no se han hecho conocer, que no se saben del todo, algunos detalles importantes para todos ustedes. En esta sesión tenemos a un nuevo invitado, bienvenido aquí a la casa, a Arcoff. Su nombre es Arón, del canal Arcoff Oficial. Bienvenido, Arón. Gracias, gracias. Cuarto canal, cuarto canal en exhibición. Olvídate por hablar acerca del tema de, tú sabes, de la contingencia y de su origen parasitario. Los que me han cerrado varios canales, dicho sea de paso. Saludos a toda tu audiencia y es muy encantado estar acá. Eres el primero en suceder una entrevista. Bueno, muchísimas gracias por venir. Mira, la verdad es que yo no había tenido acceso o no había visto tu trabajo, salvo que fue Michel Jordán que me envió un video tuyo de hace un par de semanas atrás y me dice, mira, me dice Arcoff, te menciona en tal minuto o tal segundo porque está hablando sobre el caso de Claudio Pastel. Y bueno, ahí miré y lo encontré interesante. Luego nos pusimos en contacto. Creo que me mandaste un correo, un mensaje por Facebook, por el Instagram. Y desde ahí hemos estado en contacto, sí, desde ahí hemos estado en contacto con Arón. Y bueno, en este momento estamos aquí juntos compartiendo un momento grato, interesante y profundo sobre la ufología y sobre esta temática tan, tan misteriosa. Qué tan verdad, qué tan mentira es lo que Arón nos va a ir revelando en esta sesión. Bueno, me gustaría abrir con lo primero, el tema central, porque en la edición anterior hablamos sobre el caso de Friendship. Y me gustaría saber desde tu perspectiva y desde tu investigación, desde tus pruebas y corazonadas, porque hay muchas cosas que pruebas no tenemos, más bien no tenemos que llegar casi por intuición, qué es el caso de Friendship y si es que hay algo especial con Ernesto de la Fuente. Radiografías, el tema del gobierno militar, hay tanto, tanto ahí que desgranar. Mira, la verdad que uno de los principales descargos respecto al tema de Friendship, de hecho te voy a mostrar una pequeña imagen, sí que se puede ver, no se parece que no se puede ver, ya. Pero mira, la verdad que te voy a juntar algunos videos, solamente me limito a decirle que hay un investigador que se llama Enzo Faría. Enzo Faría es un chileno radicado en Australia. Entonces, el principal argumento respecto al tema de Friendship, que se cuestionaba el tema de la radiografía, se desmorona, se desmorona, se desmorona porque ciertamente, como te decía al principio, antes de salir ya oficialmente al mundo, literalmente. Entonces, hay un investigador Enzo Faría, el cual él habla, le hace la entrevista a Ernesto de la Fuente, y muestra y exhibe la radiografía, ¿ya? El canal de Enzo Faría, puedes buscarlo tú, Enzo Faría, y donde muestra la radiografía. ¿Y por qué tanto secretismo? El secretismo era porque la persona que había tratado con el tema del cáncer de Ernesto de la Fuente, era un médico, entonces no podían exponer el nombre del médico a la palestra, porque te imaginas que la romería de personas que iba a tratar de preguntarle, bueno, y usted, porque creo, según tengo entendido, el médico tenía nexos o relación con el tema de Friendship. Entonces, por eso también se da ese secretismo donde ellos usaron acotadamente, mostraron a un cierto grupo de individuos la radiografía y los exámenes, los exámenes que sabían donde aparecía el nombre, donde aparecía la Pontificia Universidad de Chile, y estaban todas las pruebas ahí. Entonces, el principal argumento respecto de la no existencia de la radiografía es falso. Las radiografías existen y están expuestas. Yo vi una fotografía donde Ernesto de la Fuente mostraba una radiografía, supongo que son las mismas de las que estás hablando, pero, a ver, yo voy, mira, si yo quisiera dar pruebas de radiografía, voy al hospital cercano aquí en mi comunidad, y entro a la sala de radiografía de Rayo X y pido unas radiografías viejas y digo que necesito hacer un proyecto para el colegio. Claro. Y me vengo con una radiografía. ¿Hay pruebas de que esas radiografías pertenecen a Ernesto de la Fuente? Sí, porque está... Mira, a ver, voy a tratar de ubicar acá, a ver si te lo puedo juntar a la modalidad del chat para que la gente... Ya, envíamelo y lo voy a poner aquí en pantalla. Acá tenemos el video de Enzo Farías que está mostrando las radiografías de Ernesto de la Fuente. Vamos a escuchar de palabras de Enzo Farías la experiencia. Eso no me choca con ninguna conocimiento de usted que le damos a la vida. Lo que pasa es que eso sucedió. Y muchos critican que Ernesto nunca ha querido mostrar sus rayos X a la gente. Y son los documentos que explican su enfermedad. Bueno, yo quiero declarar públicamente a un poco de ustedes de que Ernesto de la Fuente Andarilla tomó la confianza en mi persona de dejarme fotografiar sus rayos X. Soy una de las pocas personas y me siento muy honrado con eso, de que el caso de Ernesto de la Fuente es real, de que su enfermedad realmente lo iba a alejar de este mundo en muy, muy, muy pocos meses. La forma en que él nos contó la sinceridad en su corazón, la vibración de su alma que está en nuestro país, le deja muy claro a mí que Ernesto de la Fuente está diciendo la verdad. También tuvimos un regalo bonito, que quizás somos uno de los pocos. Hemos visto una foto de la nave que aporta a la gente a la isla en el Mikilus 2. Y por eso, esto está pedido autorizaciones en esto para hacerlo público. Interesante video donde muestra este señor Enzo Farías, investigador que vive en Australia, fotografías de los rayos X. Este tema polémico que nunca se había visto y que se mostró a Enzo Farías. Y también dice algo interesante, Aarón. Dice, yo vi la nave, el Mikilus 2, que transportaba a la gente hacia la isla. Pero también dice otra cosa interesante, y que aquí hay algo que me comenzó a hacer ruido. Y quiero preguntarte a ti sobre esto. Dice, sentí la sinceridad, la frecuencia de su alma, y se puso medio nueva era. Ahí ya me empieza a hacer ruido. Un investigador serio, una investigación científica, no comienza a ser sobre la vibración del alma. Pero me gustaría escuchar tu opinión sobre este tema. ¿Es Enzo Farías un investigador que podamos confiar en su trabajo? ¿Ha hecho otros trabajos de investigación anteriormente, que se lleven a misa, digamos, para decir, ah, mira, lo que mostró aquí Enzo Farías es revelador y nos da pruebas de que Ernesto de la Fuente tuvo realmente una intervención en Friendship? ¿Qué piensas tú? Bueno, en respuesta a la pregunta que tú haces, un ejemplo, Ernesto era una... De hecho hay un reportaje que está en el segundo link que te has juntado a la caja de ahí del chat, donde se habla claramente, el Ernesto gozaba de un magnetismo especial. Quizás Enzo Farías haya detectado eso. Hay que también destacar, muchos investigadores del fenómeno OVNI lo quieran aceptar o no, siempre igual, están anexados a esta parte metafísica, a esta parte espiritual, a ver qué es lo que te dice tu corazón. De hecho lo hemos conversado. ¿Qué te dice tu corazón respecto al caso Mastel? Ahí va a dejarte tranquilo y contento. Es casi exorcismo que se leía. Mandamos una pincelada. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que la existe... Vuelvo a insistir, la base, la base de todas las personas que nunca creyeron en esto está ahí. ¿Ya? Está... Tú decías anteriormente, ¿hay registros médicos? Sí los hay. Está la universidad donde se le hicieron los exámenes. Está el médico que le dice, ¿acaso no te estás dando cuenta? Tú tienes cáncer. Y ese médico lo trata. Ese médico hace el contacto, ¿ya? Hace el contacto para... ¿Cuánto se llama? Poder darle una manito. Pero todo obedece a una suerte de proceso. Cuando Ernesto de la Fuente se declara, ya está cáncer, todo este asunto, él se va literalmente a la isla, a un lugar que se llama Taiquemo, en la isla de Chiloé. De ahí empiezan a hacer los contactos radiales. Y siempre Friendship dijo eso, dijo eso, de que ellos... Tú tenías que generar las condiciones. O sea, va a decir, ellos... Tú tienes que generar ciertas circunstancias para que ellos tomen, en este caso, el interés de la persona. ¿Ya? Ernesto también fue muy claro. Decía, si esto... Acuérdense, esa frase ciertamente chocó hace mucho tiempo, cuando años atrás decía, si esto no es un sanatorio. O sea, en su lenguaje. Entonces, siempre dijo esa frase, fue un accidente dentro de un proceso, lo necesitaban para tal o cual cosa. No por el hecho que él se haya comunicado por radio, decir, hey, le están vendiendo ganado de enfermo. No. El propósito quizás era el que en este minuto nos convoca, dar a conocer la existencia de entidades extraterrestres que algún fin deben tener. Deben tener. ¿Ya? Con un grupo de personas, no lo sabemos. No sé si esto es, digamos, de una forma aleatoria, aleatoria. O hay algunos informes, por ahí, algunas escuchas. El mismo Octavio Ortiz, que también lo conozco, está en su casa, es mi amigo, biomagnetista, mi maestro en eso, yo soy biomagnetista también. Entonces, dicen que tenía que ver con alguna condición genética. Eso tú lo puedes encontrar en el segundo link que te he mandado. ¿Ya? Y también salir al paso, porque mucho se habló de este tema, mucho se desfenestró, se intoxicó el tema. Y me extraña que los ufólogos, o mal dicho ufólogos, los investigadores fenómenos ovnis, no sean claros en este punto. Por eso he insistido hasta el cansancio. Alguien vio, aparece la serie Lost, cuando aparece y desaparece la isla. Tomó la idea y la aplicó allá. Otro investigador, bastante connotado, por lo demás, que es mi amigo, pero lo vamos a apelar un poco, entonces dijo, inclusive en la serie Lost hay un submarino que se llama muy similar al Mitirus. ¿Ya? Bueno, para cerrar el tema, yo, bueno, por estas cosas de la vida, tuve acceso, yo estuve en la casa ya en la tercera región varias veces con Ernesto, hablamos cosas bien profundas, mucho de espiritualidad. Ojo, yo lo dije en un video anterior de los míos, siempre Ernesto me insistía, investiga lo que es la metasciencia. Interesante. Eso es para ti, ¿no? me decías. Bueno, pero también Ernesto tenía, y de hecho está en mi Instagram, una serie de fotos, ya, así con un álbum lleno de fotografías, con fotos de la isla, con fotos de la isla. En los primeros minutos del segundo link que te has juntado, que ojalá lo puedas poner ahí, dice si la isla existe y figura en los mapas de Chile, o sea, Ernesto ya estaba hasta aquí, con toda esta paraferraria que la isla aparecía, desaparecía en función de la marea, otros por arte de magia, otros por campos magnéticos, eso es falso. Y de hecho, si tú miras el segundo que está en mi canal, el segundo link, que le hace el reportaje de Megavision, la Carola Bezamán, ¿ya? Él habla directamente en el último congreso de Ayanar, y resulta que descubrimos, eso yo ya lo sabía, evidentemente, pero por respeto no podía hablarlo, descubrimos de que había otra persona involucrada, que es la mujer de Ernesto, con un cuadraplegia, cuadraplegia, y aquí viene esta historia, por eso, todo esto es una especie como de enlace bien coordinado, la Etel, la Nati, cayó, le dejaron la escoba aquí en el cerebro, y ella despertó allá, y coincidentemente, Ernesto, cuando le toca viajar lo pasa a buscar Alberto, que es un personaje muy extraño, muy curioso, en el mitiro y se lo lleva a la isla, ¿ya? Ella, Ernesto, se encuentra con su primer amor de muchos años que no había visto y la encuentra allá. Hay un relato que hace nuestro amigo Rodrigo Fuenzalía, donde dice que Rafael, que es el encargado del área de la medicina, toma una aguja ecodérmica, se la clava con fuerza, con violencia, eso está en el libro, de Friendship, Evidencia, un contracto extraterrestre, se la clava con violencia el talón y Eter no reacciona, porque le habían dejado la grande, le habían dejado la grande en el cerebro, pero allá la recuperan. Entonces, tú tienes que empezar a ver, o a los amigos que están viendo, el tema de la casuística, nada es al azar, todo tiene un orden, ¿ya? Y eso es lo que muchas veces, en el caso que tú me decías de eso, Fría, ¿por qué reacciona a una forma tan metafísica? Es que tiene que ver mucho componente de ese elemento, sincronía casuística, y guau, próxima pregunta. Esas fotos de la isla, ¿por qué no han sido reveladas? Si ahí está la prueba de la isla y la radiografía, ¿por qué se escondieron? Las fotografías que a mí me tocó ver están, de hecho, en un muelle, hay como una empedra, o sea, está a la orilla de la playa, no es arena, es piedra, y hay un pequeño muelle, de hecho, sale ahí con un poncho rojo, etel, etel, y Ernesto, y se ve una subida, pero también yo, hace años atrás, había investigado, hay fotos, de hecho, me acuerdo de una foto, aparece como una especie como de ala, un ala con un travesaño, que da a entender que una avioneta, esa es la configuración de una avioneta, y todos pensaban de que probablemente esa era la isla, el único dato que te puedo decir, que la isla, al menos de lo que yo vi, debe tener más o menos un largo de 200 metros, y tiene una forma como de joroba, es un pedazo de cerro en medio del mar, pero dice, pero que yo espero encontrar vegetación, no hay vegetación, y ojo al dato, siempre, nuestro amigo Roderigo Fonsalía, que sería bueno que por ahí le hicieras un enganche, siempre hablaba, decía de que... Yo traté de contactarlo a él, igual que a Claudio Pastén, y no hubo ni una respuesta, de severo, varios, varios mensajes, y todo, incluso Rodrigo leyó los mensajes, le dije que quería entrevistarle sobre este tema, y no respondió, entonces, nada, ¿qué más puedo hacer? Bueno, bueno, sus razones tendrán, pero, de hecho, creo que te voy a agregar otro link para ahí, para que, donde lo cuelgas, donde hay un programa que hace años atrás se llama en el Melati, un programa nocturno, donde nuestro amigo habla de las cosas que hay, dentro de la isla, es interesante, ¿ya? Pero lo que te digo, es que el caso de la, ¿cuánto se llama? de las fotografías supuestas de la isla, hay alguna, hace un par de meses atrás, tuve así como una intuición, y en base a lo que había visto, y a lo que lo último que alcancé a hablar con Ernesto, y me llevé una sorpresa, me dijo, esa es, o sea, le di más o menos lo que yo vi, dije, esa es, tiene forma de, como de ballena la cuestión, y está un pedazo de cerro en medio del océano, entonces, por ahí va la pista, pero también, no te olvides que hubieron algunas personas, también con tus capacidades, como Eduardo Godoy, en la segunda temporada del programa Omni, que dice, bueno, si yo te digo cuál es la ocasión, aquí queda la grande, o sea, no, una romería compadre buscando la isla, se han venido de España, de todos lados, gringos de todos lados, a tratar de buscar la isla, pero no. Y la isla, tú dices que, la isla aparece en el mapa. Momento, espero que se escuche el audio. Sí. Tú me avisas, dale, aquí vamos a ir con un audio, solamente el audio, eso está en mi canal, y la frente y el programa, mucho gusto, mega, bien limpio, le puse ahí, porque me tocó editando, escúchalo. La más misteriosa de Chile y el mundo. Es un rompecabezas extremadamente complejo. Es una isla que está en el mapa de Chile. ¿Escuchaste con claridad o no? Sí, sí. Es el mapa de esto. Ya. Es una isla que está en el mapa de Chile. Ya, pero ¿a dónde? Es la pregunta. Es la pregunta. Pero eso no es contundente, Aarón. Yo te puedo decir, tengo una isla en el mapa de Chile, mía. ¿Y cuál es? Están en el mapa, revisa. Hay miles de, hay cientos de islas, islotes en Chile. ¿Dónde está la isla? No lo sé. No lo sé. Tengo presunciones, porque de hecho, me he dedicado varias horas a buscarlo en el Google Map en base a la referencia y, como te contaba, como la parte geográfica. O sea, ya sé cómo la estructura, ya sé cómo es. Ya la vi en fotografías allá, en el norte. Pero, eh... ¿Tuviste fotografías de la isla? Sí, yo la vi. La vi, la vi en... De hecho, da la impresión como que... Me da la impresión que esto fue tomado arriba de alguna embarcación donde le hacen el flash y ahí está. Ahí está. Oye, Aarón, ¿y a ti qué te asegura que esas fotos son de la isla Friendship y no es otra isla de las tantas cientos de islas y miles de islotes que tiene Chile? ¿Qué te hace ver a ti que hay una isla? ¿Qué es Friendship? Mira, aquí en la isla se me pone un poquito cuesta arriba. No es que yo tenga pactos ni nada, hay gente que de hecho ha llegado a pensar que yo tengo contacto con ellos, no, eso es falso. Pero... Mira, había un protocolo, había un protocolo que Ernesto Lafuente lo dijo hasta el cansancio. En Friendship le hicieron hacer una sola promesa, no mentir y no lucrar. Entonces cuando yo me he mostrado, o hacía alguna pregunta, yo le decía a Ernesto, usted está bajo un protocolo, señor. ¿Usted me está mintiendo? No, Aarón, no te estoy mintiendo. Tengo que basarme en eso. Ya. Y este protocolo de no mentir de Ernesto Lafuente es antes o después de la grabación cinco años atrás, antes del tema OVNI, donde él dice que él no cree en lo paranormal, donde aparece en una entrevista en Televisión Nacional de Chile hablando de una casa enfantasmada y con lente y con una estética bien diferente. Ese video está, lo revisamos aquí en el canal y cuando él entra en la entrevista de Friendship, él dice que jamás había tenido contacto con nada paranormal y que él no creía en eso, pero en el video anterior que aparecía él encubierto incluso hasta con otro nombre en una casa en el campo que él dice que su mujer había sentido y que en esa casa había un demonio, unos demonios, algo así. o sea, tuvo contacto con temas paranormales, lo que niega en Friendship. Entonces, ¿en qué momento él hace un pacto de veracidad que está violando en otro capítulo video de misterios de TVN? Y si fuera cierto en el programa y si fuera cierto. Voy a ser claro, ese video había escuchado pero me gustaría verlo. Hasta donde entiendo, repito, hasta donde entiendo un ejemplo, a ver, te voy a pasar un dato. Cuando tú preguntas en la isla Chiloé por el Fundo Taiquemo, yo estuve haciendo algunos trámites hace años atrás en Ancud, oye, quiero llegar al Fundo Taiquemo. No, me dijo allá están los brujos, allá pasan eso, pasan otras cosas. Pero, digamos, el lugar en sí, la casa donde vivía Ernesto con el asunto de la leña y todo el asunto del Fundo Taiquemo, de hecho, pueden buscarlo ahí en Google. Pero, de que hubiera estado relacionado con eso, eso me huele más a Michelle Jordan. Porque Michelle Jordan de hecho inventó cosas, pero no quiero entrar en polémico con Michelle porque Michelle ha hecho buenas cosas, o sea, tiene su fundación para ayudar a las niñas embarazadas, etcétera. y eso yo lo destaco mucho, pero en el tema Frenchy somos con visiones opuestas y a mí me huele que ese asunto es parte de una invención. Ya, parte de una invención. Sí, está bien y me gusta que también pongas tu punto de vista tal como es, eso es importantísimo a ti, así como lo hace Michelle, como todos los amigos que nos han visitado en el canal. Voy a mostrar el video de Ernesto de la Fuente porque ese video lo estudiamos y lo tengo aquí en el canal. Lo voy a mostrar acá ahora para que todos lo vean y lo podamos discutir, podamos conversar sobre este tema. Acá tenemos el video de y si fuera cierto de mi programa llamado Isla Friendship es mentira Ernesto de la Fuente Rodrigo Fonsalía Mormones, Nazis, sectas que subí el día mayo 1 de 2021. Vamos a escuchar y ver las imágenes aquí que mostré en este video que es justamente lo que estamos discutiendo ahora con Aarón. Bueno, vamos adelante, ahí se está explicando algo. Miren cómo se ve este personaje muy diferente a Ernesto de la Fuente cómo se ve en el puente, cómo se ve en el puente, cómo se ve en el... ...programa OVNI. Incluso es casi irreconocible. Vale decir que esta participación de Ernesto de la Fuente es en el año 1996 tres años antes de su aparición en el programa OVNIS. Ahí está, ahí está. Ernesto de la Fuente Ingeniero Eléctrico. Ingeniero Eléctrico resulta que según MJ quien me envía esta información él nunca fue ingeniero eléctrico. No tiene acreditación y menos acreditación de la Universidad de Concepción como supuestamente él la recibió. Aquí podemos ver a Ernesto claramente. Cuando escuchamos el audio de este video nos damos cuenta que es él por todos lados. Es él. Aquí no hay doble interpretación. Vamos a mirar entonces en este momento la imagen donde Ernesto está hablando en el programa OVNIS para que vean que es el mismo. Bueno, en este momento pueden ver a Ernesto en los dos videos aquí está es inconfundible es el mismo personaje lo pueden ver ahí moviéndose y aquí también conversando. Como pueden ver es exactamente la misma persona. No hay duda de esto. Pero es el mismo personaje con dos estilos absolutamente diferentes. Por un lado en la imagen del lado izquierdo vemos a este hombre a Ernesto con un corte de pelo y con lentes ópticos ojo con lentes ópticos bastante grandes que lo hacen un poco ocultar su rostro. Ahora yo les voy a explicar por qué es esto. Tiene un bigote unos lentes bastante particulares y en la imagen de la derecha no ocupa lentes siendo que son tres años más tarde si es que tiene problemas a la vista la vista no se le solucionó por arte de magia salvo que él estuvo realmente en friendship lo cual al parecer no es así él dice en el video de friendship que él nunca tuvo contacto con nada del mundo paranormal ni nada que pudiéramos decir extraordinario ¿verdad? Pero aquí en el tres años anteriores está este hombre ahí hablando sobre temas paranormales que estaban pasando en su propia casa donde habían fantasmas y energías negativas demoníacas digamos. esto es súper importante que la gente lo sepa para entender digamos para entender el tema de Chile hay que dirigirse a lo que tengo a mis espaldas al caso de Italia a los friendship de Italia yo siempre he dicho a cualquier investigador pueden hablar lo que quieran y desarmar el tema acá pero desarmar el tema de Italia hay testigos hay de todo nombran a Chile nombran a Argentina donde tienen bases separadas que no tienen interconexión entre sí o sea de repente se conectan ya pero yo te quiero comentar algo eso que que no he visto hay que ser franco que no he visto que tú me has mandado ya lo tengo respaldado para poder verlo pero ocurrió repito ocurrió un incidente ya el más fresco por llamarlo de alguna forma en el cual había un personaje en la isla de Chiloé que se hacía pasar por Ernesto de la Fuente o sea yo soy Ernesto de la Fuente y el tipo repartía fardos de billetes a carabineros que estaban ahí y el tipo vociferaba aquí yo soy Ernesto de la Fuente y y les pasaba plata gratuita fardos de billetes a la gente o sea un turro no sé cien mil pesos cada uno entonces esa fue una de las consultas que yo le hice en el momento Ernesto le dije evidentemente tú estás en la tercera región y esto ocurrió hace tres días o sea es imposible que te hayas movido para allá entonces le comento le digo Ernesto ¿qué pasa? y ahí se descubre un secreto que yo anexé en el cual yo dije bueno aquí hay buenos y malos aparte de los desinformadores acá hay buenos y malos y eso que ha descubierto en el caso de Italia entonces bueno yo confesioné una teoría que es una teoría donde ¿por qué? ¿cuál era el sentido de una persona de hacerse pasar por French y repartiendo dinero a destajo en la isla de Chiloé vociferando a toda boga que era Ernesto de la Fuente cuando Ernesto de la Fuente estaba en la tercera región de Chile ahí en Huasco entonces me causa o sea él quizás no sea una respuesta cómoda pero es una respuesta interesante o sea lo que yo te planteo ¿cuántos intentaron? ya lo hicieron con Ernesto en vida y Ernesto te digo estaba súper quemado muy 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 encabronado muy enojado con lo que estaba pasando ¿ya? y hoy nos metemos en otro tema pero eso no sé si ojalá la audiencia lo pueda entender ¿ya? entender ya hubo un caso de suplantación de identidad ¿ya? y después el caso se repite en Coyhaique entonces tú te pones a pensar si un día se produce en la isla de Chiloé y al otro día en Coyhaique quiere decir que el tipo tiene muchos recursos para buscar una avioneta e ir a hacer la parafernalia a Coyhaique claro ¿quién sería el tipo ¿quién sería el tiempo para hacerlo de esa forma? ¿por qué arriesgarse? tiene que tener muchos recursos y ahí hay una teoría mía personal que me baso en el tema de Italia donde estaban los buenos entre comillas los W56 versus los CTR había una guerra había un interés eso siempre lo he postulado y de hecho te digo ese postulado cuando sale el video Maussan el caso Frenchy de Italia provocó inclusive molestias en las personas inclusive te lo voy a decir con letra hasta los amigos que habían se habían comunicado por radio con Frenchy los reales Octavio y otros más no son todos buenos sí los de allá ustedes contactaron con los buenos bien pero hay otro grupo con un interés diferente que también tienen tecnología pero por eso mira volviendo al caso de Ensofaría Ensofaría o sea cuando estuvo Ensofaría en la casa le dice esta frase o sea Ernesto Lafuerte le dice esta frase a Ensofaría le dice dile Aarón él te va a explicar por qué desde el año 2009 se empezaron a recuperar bases en todo el mundo entonces Enso no entiende de qué se trata pregunta a Aarón él sabe y ahí viene toda otra historia que yo creo que esto da para otro video otro video porque es muy complejo y a veces te lo confieso da un poco de miedo y si si este fuera el caso ¿qué es que hay sobre esto que se habla sobre Ernesto de La Fuente que estamos hablando es un personaje misterioso de sus vínculos con el con el gobierno militar y con la desaparición de gente en Chena me informaron de que aparece en la página Memoria Viva el tema de Ernesto de La Fuente y que está directamente relacionado con pruebas sobre con la desaparición de gente en el gobierno militar ¿hay algo de verdad en esto? ¿algo de mentira? ¿hay alguna conexión aquí? se sabe se sabe que los gobiernos a nivel mundial cuando quieren desinformar siempre tienen ciertos títeres que ocupan para crear casos por ejemplo ¿por qué solamente en el tiempo de Pinochet aparecía el Chupacabra? ¿por qué no apareció nunca más? ¿por qué aparecía en estos niños este niño que veía a la Virgen? siempre en el tiempo de Pinochet en el tiempo que los gobiernos quieren llevar mover la atención del público hacia otro lado le inventan historia aparece French y parece el niño que veía a la Virgen que fue abusado psicológicamente este niño que hoy en día es niña bueno mujer se cambió de sexo una locura tremenda todo lo que pasó con este pobre joven aparece Ernesto de La Fuente el Chupacabra aparece el caso Valdés oye pero tantos temas para entretener a la masa pero resulta que termina el gobierno militar y se acabaron los OVNI se acabaron los casos se acabaron las magias es algo bastante extraño y yo no estoy hablando ni en contra ni a favor del gobierno militar nada más que me parece extraño la casualística que es ¿cómo está junto? todo junto ahí ¿será que los OVNIs les gusta la derecha o se presentan solamente para los militares? ¿cómo funciona esto? a mí me parece extraño a ver I don't know I don't know no lo sé I don't know I don't know mira esto es muy claro del primer postulado que te hiciste yo me acuerdo que la señora de Ernesto comenta que Ernesto era ingeniero en TVN de hecho en una de las emisiones de Francis le dice a Pato Bañado tú me levantaste el programa bueno este tipo Ernesto tenía un cargo importante dentro de TVN y él me contó nos contaba ahí en una sobremesa ahí en su casa de que entran los militares entran los militares ¿ya? a tomar presa en persona y Ernesto se antepone ante ello se antepone y le dice no, es que estos no me los van a tocar o sea los defendió entonces el argumento es decir de que poco menos lo que era pro pro milik pro milik como se llama en Chile no me cansa mucho pero mira yo diría que hay como yo he rastreado al menos personalmente como cuatro corrientes que una corriente se encarga de esto otra de esta otra de esta otra de esta de tratar de inventar cosas yo te digo hasta donde investigado siendo imparcial pienso que no no va el tema no es que sea de eso pero también hay un mito que me llegó y se molestaron hace años atrás cuando hablé de eso hay un mito esto es una historia muy sabrosa donde se habla se dice de que cuando estaba Pinocchio en la moneda ¿ya? estaba pensando en esta constante plebiscito ya había echado a andar vamos a hacer el plebiscito el si es para que me quede y el no para que no me haya ya como quiera claro ¿te acordáis de eso? claro que sí estaba como pensando chiste viejo chiste viejo pero verdad que sí pero es que es verdad entonces en una de esas yo creo que dicen los rumores no es confirmado dicen los rumores que yo estaba como pensando bueno si gana el no reconozco no dicen que en la moneda burlando todos los sistemas de seguridad dos personas y esto lo comencé con Octavio Octavio hasta me dio los nombres ¿quiénes fueron? de allá de French se representan a Pinocchio y les sugieren reconocer y entregar el mando por la buena ese mismo día estaba al palacio de la moneda acá y al frente hacia la cara sur de la moneda había algo muy similar a lo que tengo detrás de la pantalla que me encanta esa foto de la mechicia un ovni hay gente que lo fotografió el mismo repito el mismo fotógrafo que saca el ovni presidencial de Eduardo Frey ese personaje estaba ahí y le saca la foto el mismo día que se supone digo se supone ocurre el incidente que sabrosa esa historia no tenemos prudas pero se habla interesante sí habría que investigar tratar de llegar hasta esta fotografía y podemos darle una mirada interesante buenísimo oye Aarón nos quedan horas y horas de conversar realmente ha sido muy ameno estar contigo discutir los temas poner diferentes puntos de vista para que la audiencia que se está educando sobre estos asuntos y encontrando nueva información puedan contrastar todo de mejor forma nos hemos pasado del tiempo llevamos 37 minutos en este momento ha sido un nectario tengo que decir muy interesante hablar contigo quedo atento si para una próxima sesión que podamos conversar aquí podamos traer más información bienvenido sea unos segundos ahora para despedirte de la audiencia también pasa la publicidad de tu canal para que revisen tu material y estamos de esa forma ya cerrando aquí en Paule bueno también ciertamente primero que era recomendar el canal de Tarot y Misterio el código Tesla siempre lo he dicho 369 ya ojo ojo ya y bueno ya he perdido como tres canales Arcof Arcof Extremo Arcof Planet Arcof y ahora el nuevo canal que tengo es Arcof Oficial y estamos tocando temas de hecho parte de los links que están adjuntados acá si que lo puedes poner ahí Pablo poder investigarlo ya con la cabeza fría y bien sentaditos ya porque algunos dirán tú eres pro friendship no trata de ser imparcial trata de ser imparcial porque tengo otras historias que he deslizado pero no he llegado al fondo contando todo ya pero esperemos con el paso del tiempo que las condiciones se den para poder contar esas cosillas extrañas y raras revisen el video de Ensofaría el video de nuestro amigo Rodrigo donde habla ahí en el Melate el caso friendship de Italia es muy importante y los incidentes en Argentina en la bahía de Macarredo que es súper interesante hay un tema ahí bien interesante buenísimo bueno bueno desde acá en nombre de toda la comunidad de paulismo de Tarot y Misterio seguramente están viendo y los de GES los de Gaurasanga que seguramente más de algunos les interesa este tema y están viendo acá te envío las gracias por tu tiempo gracias por tu investigación por participar aquí en paulismo a todos los que están mirando en este momento les digo por favor apoyen esta investigación a Arcoff y paulismo este video con me gusta compártanlo en su red social suscríbanse a paulismo si no se han suscrito les va a gustar todo lo que traemos en esta nueva temporada de la ufología y votando los mitos y reviviendo y hablando de las historias reales de los casos comprobados de la ufología mundial y enfocado normalmente a los casos de los países hispanoparlantes bueno muchísimas gracias y nos encontramos en la próxima entrega hasta pronto nos vemos vale vale gracias